Buen día a todos, domingo, mediodía Venimos al centro de Londres, vamos a pasear, a almorzar con unos amigos Les quería mostrar, porque siempre les muestro parques Y las afueras de Londres, esto es el centro de todo chicos Eso es Oxford Street, como verán, en esa esquina está Selfridges Que es una de las casas, tiendas departamentales más grandes de Londres Y también una de las más caras Y quiero mostrarles un poco qué tan distinto es a donde vivimos La arquitectura también es bastante distinta, aunque es del mismo periodo Ahí tenemos un pub que es bastante famoso Vamos a seguir caminando Estas calles están siempre decoradas con banners o carteles Depende de la época del año, en Navidad ponen todas las luces En las calles Es divino, realmente es un espectáculo Y ahora Acá en Lepanguotín la gente está tomando brunch de domingo Y estamos caminando Ahora, en este momento, por Mayfa Mayfa Chippie Me encanta este lugar Este lugar de Fish and Chips Tiene Fish and Chips sin gluten Está buenísimo, anoten Si vienen Se llama Mayfa Chippie Y esto es un mercado Adentro de lo que era una iglesia Voy a ver si puedo entrar y les quiero mostrar A ver si hay que hacer reserva Pero para que se den una idea Para afuera ¿Esto es una iglesia o una banca? Este es una iglesia Bueno, era una iglesia Y ahora tiene un mercado de comida Como vean Así se ve Roca Un excelente lugar para comer sushi Muy caro, pero bueno Si tienen posibilidad de ir Es muy bueno El centro de Londres Particularmente en donde estamos ahora Mayfaire Casi todo Así Arquitectura Es muy prolijo Muy limpio Tiene Cafecitos Hipsters Muy lindos Y bueno Si vienen en el verano Se pueden sentar así En la vereda Hacer social distancing Y comerse un brunch Estamos construyendo Va a ser un hotel Se llama Gross Vinon Square Navidad Tiene uno de los árboles de navidad Más altos de todo Londres Es esa plaza Y esa era la embajada de Estados Unidos Eh De ahora pisar Pero Pero que bien Vamos a ir a la calle Y vamos a ir a la calle Y vamos a ir a la calle Es muy lindo No voy a ir a la calle Y Y ¿Ven estas luces que titilan? No sé si se ve porque es de día Pero esto es un cruce Y Si vos querés cruzar Y estas luces Están Titilan todo el tiempo Tenés prioridad de paso ¿Ven? Ahí arriba en los postes O sea que Los autos tienen que frenar Si vos querés cruzar Tenés prioridad de paso No tenés que esperar Y allá La bandera argentina Esa es la consulada argentina ¿Ven? Sí Yo ahora les voy a mostrar El consulado argentino En Londres Está En uno de los barrios más lindos Por suerte Estamos bien representados En el exterior Bueno Como verán Todas Los balcones Y las casas En verano Tienen florcitas Es un placer Ay no Es muy muy lindo Miren allá Las decoraciones Arbolitos Todo Y Acá Nuestra querida Sol y Blanca Esto Es Esta es la embajada This is the embassy And the consulate Is on the other side Esta es la embajada argentina ¿Qué es la embajada de la embajada de Belgrade? Acá Para que vean Embassy of the Argentina Republic Bueno Les quería mostrar Esto es una de las zonas más turísticas De Londres Esta es una de mis locales favoritos de velas Deep Tick I love these candles Y bueno Tiene los lugares Los locales Más cool Estas son las de la embajada de Belgrade Esa es la embajada de Bonn Street Sí Esa es la embajada de Bonn Street O sea Esa es la embajada de Bonn Street Sí Esa es la embajada de Bonn Street Esa es la embajada de Bonn Street Tiendas Para que vean Lo lindo que es Esta zona Obviamente es Es prácticamente imposible Combrarme Acá Salvo que vengan Con Una tarjeta de crédito Con mucho límite Está complicado Pero bueno Estos edificios Son bastante Antiguos Por uno de los callejoncitos Y acá hay Un Victoria's Secret Para que vean Y esto es Hash Es un restaurante Muy lindo Y Tenemos Miren lo que es Esto Esto es tan hermoso Bueno Para que vean Estas callecitas Que uno se enamora Chicos Que quieren que les diga Por esto Yo me enamoré De esta ciudad Uno camina Por un callejón Y aparece en un lugar Así Para que vean Como se ve ¿Verdad? Bueno Ahora Si seguimos Ven Son callejones Si salimos Creo que este es el paralelo Que puertitas Estas son casas Y Podemos caminar Salimos En la calle normal Como verán Esto Es Bond Street Una de las calles Una de las calles Más caras De Inglaterra Y Bueno Con unos locales Impresionantes ¿No? Bueno Yo les quiero contar algo Yo Trabajaba cerca de acá Y No llegué a apreciar Durante el día Lo lindo Que es este barrio Porque siempre salía El trabajo Y bueno Salía a caminar Pero era de noche Y de noche Es distinto Pero bueno Nada chicos Si tienen la oportunidad De venir a Londres Realmente vengan Y dedíquenle tiempo O sea No vengan a las corridas Conozcan las calles Conozcan los barrios Es realmente impresionante Chicos Ahora estamos En Bueno chicos Esto es Regent Street Es Una de las avenidas Principales De Lo que es West End Es muy turístico Esto Está vacío Para lo que ven Usualmente Estas calles Están Colapsadas De gente Eso que ven ahí Es Liberty Lugar que Originalmente Vendía telas Hoy en día Sigue vendiendo telas Miren lo lindo Que es Y Productos Del dibujo También Tiene una sección De belleza Una sección De ropa Carteras Entonces Voy a preguntar A Ven si me acompaña Para que les muestre Un poco Chicos Lo que les voy a mostrar Es una de mis calles Favoritas De Londres Estamos entrando A Carnaby Street Carnaby Street Está en el límite Con el Soho Bueno Ahora lo que les voy a mostrar Es una De mis calles Favoritas Que es Carnaby Street Carnaby Street Está en el límite Con Soho Y Chicos Visita obligada Cine en el londres Tiene una entrada Que es así Cambia según la época Del año Que sea El año pasado Había una ballena gigante Colgando Y Para que vean Hay Callejitas Callecitas Que salen De todos los costados Con tiendas Divinas O sea Todas las casitas Están pintadas De diferentes colores Todos los locales Aparte hoy es un día divino Es donde Todos los años Generalmente Se hace La marcha del orgullo Y se pinta de colores Toda la calle Miren los colores Pastel De estos Edificios Nos encantan Y bueno Nosotros vamos a Birkenstock Porque tenemos que Comprar unas cosas Antes de irnos De vacaciones Yo realmente No sé Cómo estos zapatos Tan horribles Pueden ser tan caros 119 Libras Están 119 Y son los más Horribles Que he visto Chicos Cómo tipo pan El alquiler Encarna Ahí Haga casi Años O sea Esta tienda Nada Panto Bueno No es de mi gusto Estamos yendo Encontrarnos Con Amelie Y me envió Sev Para almorzar Bueno Les quiero mostrar Esta calle Se llama Little Portland Street Y hay una Great Portland Street Que es algo Muy normal En Londres Que la calle Se llame Little Greater Y después La misma calle Puede tener Diferentes terminaciones Puede ser Place Street Road Muse Depende del tipo De calle que sea Pero bueno Tecnicimos Bueno Vinimos a By Chloe Que es un lugar Vegetariano De comida rápida Y Ben se pide unos Fideos con pesto Me pide una hamburguesa Vegana Y patatas Fritas Y batatas Fritas Y limonadas De mandarina Y de pomelo Bueno ¿Dónde estamos? Estamos en Cavendish Square En Cavendish Square Ok Y vamos a entrar En el lugar De Sev Seve Do you want Explained What is Where are Where are we We're at Cavendish Square In its Modernity 7000 square foot Palladian Style Mansion And here We're showcasing Nordic design Contemporary art Ok Amazing And Are these Beautiful Exemplos Of furniture This is one of eight sofas Ever made Ok Yours for I think 80.000 80.000 pounds Bueno Sale 80.000 pounds El sillón Esta es lo que ven Todo está a la venta Contemporary Pop By London Y Esta exhibición Está en una casa Que Para que vean Está pseudo destruida Pero Son todas cosas De diseño Nórdico Por artistas Súper reconocidos Para que puedan ver Cómo son Estas casas Enormes Por dentro Esto es Y Esta decorado Con Dos Obras de arte Que Están En la venta ¿Qué piensas? Es bastante cool Oh Oh no 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 Querían saber cómo eran estas casas por dentro Vamos a un sillón a la Universidad de Westminster Que dice el habla acá Es donde en 1962 hasta 1966 Nick Manson, Roger Waters y Rachel Wright Estudiaron y formaron la banda No, no formaron la banda, sí Sí, formaron la banda O sea, chicos, acá nació Bing Floyd Seguimos caminando por London ¿Cómo es que en Londres caminas por lugares y apareces en otros lugares? Ni idea Esto queda muy cerca de mi oficina Me encanta Meli acabo de decir, hay que poner un restaurante vegano Porque hay gente haciendo cola Y no era un restaurante vegano ¿Ven que dice ahí vegan? Era un templo Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna No, no hay que reírse a esas cosas Esa es la religión de John Lennon Sí No están pregando, están quieren pregando Veamos 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 La ciudad Veamos 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 En esta ciudad Veamos En la ciudad Veamos Veamos Ahí es donde se muestra la obra esa que dura dos días de Harry Potter y sale como 200 libras de entrada Estamos en el área de Soho yendo para Coen Garden Hay bastante gente Miren qué lindo auto Amamos No lo sé Seven Dials Seven Dials, chicos ¿Por qué? Porque hay siete calles que convergen en ese lugar ¿Cómo verán? Seven Dials, hay un food market Que está muy bueno, es ahí, donde ven las bananas ¿Es donde ven las bananas? Ahí Pero bueno Vamos a agarrar esta y vamos a seguir a donde tenemos que ir ¿What? Bueno, esta zona es mucho más linda Esta es Coen Garden Y todos los restaurantes tienen las mesitas en la calle Súper lindo Estamos entrando a Somerset House Que es una galería de arte Y en invierno en el medio se hace un ice rink Para que la gente pueda patinar sobre el hielo Es medio una joyita escondida Si vienen deberían venir porque es un muy lindo lugar Si vienen en verano Pueden tomar algo ahí en las mesitas Si vienen en invierno Se vienen a patinar un rato sobre el hielo Cruzando, cruzando el puente Ahí se ve el parlamento Y el Big Ben Que está tapado Hasta el año 2023 En reformas Pero bueno Chicos, si vienen a Londres En dos años al menos Si no van a poder ver el famoso Big Ben Eso es el London Eye Que pueden ver por ahí Hay tres puentes Cuatro puentes En lo que es el centro de Londres Alguien escuchando mucha música fuerte Y de este lado tenemos la City Eso que viene ahí es el walkie talkie Que en la punta tiene al Sky Garden Que es un jardín En la punta Con el edificio En el piso más alto Con un mirador También se puede ver St. Paul's Cathedral Que se puede subir a la cúpula también Y bueno Allá a lo lejos se ve Canary Wharf Pero bueno Una muy linda vista La mejor forma de conocer Londres Es caminándola También, ¿estás de acuerdo? De acuerdo De acuerdo Que la ciudad se conoce Se conoce caminando Por eso Si quieren ahorrar Consejo Si quieren ahorrar Yo les recomiendo Que se consiguen un hostel Un Airbnb En el centro Porque si piensan El transporte es caro Si se piensan Si se piensan Que van a ahorrar Por quedarse En zona 3 Van a gastar todo en chido O sea En el subte Y van a gastar Una fortuna Piensen que un boleto Desde la zona 4 Sale 3 libras Con 90 Un boleto O sea Que Si Calculen Si se quedan Si Si se quedan En el centro Caminan Se pueden tomar colectivos Peor de los casos Si están muy cansados Y ven la ciudad Si no No van a ver nada Coincido Coincido Hay que caminarla Es la única manera de conocer O pueden andar en bici Si vienen en verano Van bien Van a alquilar Las Santander Las Santander También están en lime Son un poquito más caras Pero tienen motor O sea Que si estás cansado Son híbridas Son híbridas Yo no lo sé En realidad Si es como que te dan Un empujoncito Si Son híbridas Pero bueno Les vamos a mostrar Nuestra vista Bueno ahí tenemos todo El Niven El Houses of Polyament Y el sol cayendo El sol cayendo Chau 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 Chau